El escándalo de Didi, Sean Combs, continúa convirtiéndose en el centro de atención de la opinión pública, ya que 120 personas más acusaron recientemente a Didi de haber sido abusado y agredido sexualmente, incluidos menores de tan solo 9, 14 y 15 años. Una serie de celebridades relacionadas con Didi y las fiestas salvajes de este rapero también fueron objeto de escrutinio por parte del público. Los nombres famosos mencionados incluyen a Justin Bieber, Beyoncé, Jay-Z, Asher, Leonardo DiCaprio, Kanye West, Paris Hickok, apodado el magnate del hip-hop, Didi también está asociado con muchos jefes importantes de la industria musical europea y estadounidense. Recientemente, los fanáticos del K-pop han prestado atención a la relación entre Didi y Scooter Braun, CEO de HYBE América, y también figura importante en el éxito de Jungkook BTS con el álbum Golden. El presidente de HYBE, Bang Sihuk, reveló una vez que Jungkook probablemente no habría podido lanzar un álbum en solitario sin la influencia de Scooter Braun. El presidente Bang enfatizó, la contribución de Scooter, al álbum Golden, es tan grande que si no participara, lanzar este álbum sería muy difícil. Los fanáticos del K-pop se preocuparon cuando Scooter Braun tuvo una relación muy cercana con Didi. Scooter Braun es conocido como un manager genial que ha llevado a muchos artistas a la cima como Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Martin Garrix, David Guetta, Steve Angelo. Didi también ayudó a Justin Bieber desde los primeros años de su carrera, por lo que aparecieron juntos muchas veces. En 2016, el príncipe del pop publicó una foto de sí mismo con Kanye West, Didi y Scooter Braun formando un círculo de oración detrás del escenario en la gira Purpose. Al mencionar a Scooter Braun, el público inmediatamente recordará el famoso escándalo de disputa de derechos de autor en el mundo de la música europea y americana que involucra a la cantante Taylor Swift. Scooter es la persona que provocó que Taylor perdiera todos los derechos de autor de sus primeros seis álbumes de estudio en dos años. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.